... transversal y que sobresale de su interior dulce de leche o crema pastelera. Eso mismo preparamos hoy acá en la receta, así que por favor vamos a presentarlos. Pensando en toda nuestra familia y nuestros seres más queridos, terminamos esta semana con estas mantequillas deliciosísimas, tan tradicionales. Muchos me comentaron que les hicieron recordar a su infancia, a cuando eran más chicos, al paso por la panadería. Bueno, hoy los hacemos en casa, las hacemos en casa a estas mantequillas. Van a necesitar para la esponja o el fermento, 125 gramos de harina, 40 gramos de levadura, que la tengo en la heladera hasta último momento, ustedes ya lo saben a eso. 10 gramos de miel, 175 mililitros de leche tibia. Acá está la levadura, miren. Para la masa usamos un huevo y una yema, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, la ralladura de un limón, una pizca de sal, 375 gramos de harina y 100 gramos de manteca. Y para el relleno, como ya les anuncié, vamos a usar un huevo de leche repostero y ahí tengo además crema pastelera y un poquito de azúcar impalpable que no puede faltar para identificarlas 100% a estas mantequillas. Mantequillas, que se les dice, tiene otros nombres también, ¿eh? En la Argentina, por ejemplo, dicen los Miguelitos. Sí, sí, los Miguelitos, sí. Y acá deben tener otros nombres también, debe haber otras denominaciones para este bizcocho, este bizcocho relleno, no sé, como una bomba, no, la bomba es otro. No sé, bueno, pero ustedes estoy segura que lo vieron y enseguida se dieron cuenta de qué se trataba y seguramente alguna vez han probado alguno, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si lo preparamos? Vamos ya a arrancar. Como siempre, cuando hacemos una masa que lleva levadura, siempre yo les pongo por separado los ingredientes de ese fermento o de esa esponja, como le llamamos, para que a ustedes les resulte más fácil identificarlo. Pero en definitiva, lo que van a necesitar son 500 gramos de harina en total, ¿sí? Que yo lo dividí para empezar con el fermento. Por un lado, son estos 125 gramos de harina, un poquito de miel, la leche que ya está tibia y la levadura, que ya la tengo acá, la tenía en la heladera siempre hasta último momento en frío y la vamos a utilizar ahora, la vamos a desgranar, a desmigajar, como quien dice, ya empezamos con eso y la vamos a utilizar. Si quieren utilizar levadura instantánea o levadura seca, también lo pueden hacer, pero yo igual les recomiendo que hagan la esponja, o sea que en vez de usar 40 gramos de levadura, van a usar 20 gramos de levadura seca, pero hagan esto, actívenla de esta forma, porque todos saben que la levadura instantánea la pueden agregar directamente a la mezcla en general, pero les va a quedar mucho mejor, les va a quedar mejor leudado esta masa, que es una masa como de pan, levemente dulce, no es muy dulce, vieron que lleva poca cantidad de azúcar. A ver, es en algún punto medio parecida, ¿saben a qué masa? A la masa de la rosca de Pascua, ¿ves acuerdan que hicimos acá? Bueno, a esa masa, o sea que es levemente dulce, bien migajosa, migosa y esponjosa a la vez. Entonces vamos con la levadura, la miel, que es poquita pero ayuda mucho acá la miel, en el sabor, por supuesto que sí, ayuda en el leudado, pero también ayuda después a mantener esa masa así fresca, húmeda. Ahí está, miel. Tengo la harina, que es bastante cantidad, es más cantidad, vieron que en otras recetas que hemos hecho. Y la leche tibia, la leche tibiecita, que luego va a ser parte del líquido que agregamos para formar la masa, ¿no? Voy disolviendo, voy mezclando, se va a formar como un engrudo, que luego de un rato, hoy no hace mucho frío, bueno, 15 marca ahí, hoy no hace, me parece que no hace mucho frío, acá siempre está calentito por el calor de las luces, entonces es un ambiente ideal para el leudado, ¿eh? Ideal. ¿Quieren hacer una buena masa? Vienen para el canal, chiquilines. Entonces, mezclen bien, que se va a formar este engrudo que les digo, y que lo van a dejar reposar tapado unos minutos. ¿Unos minutos cuánto? Y bueno, depende, les puede llevar 15 minutos, les puede llevar media hora, no creo, pero si el ambiente está cálido, no más de 15 minutitos, ¿eh? Lo van a tapar para que empiece justamente a activarse esta levadura, se empieza a alimentar y se empieza a despertar. A ver, hasta acá, todo igualito a muchas veces que hemos trabajado con masas de levadura, ¿verdad? Anímense, elijan una receta y anímense con la levadura, porque me llega, esto sé que lo repito, lo reitero, pero me llega, cada vez que hago una masa de levadura, me llegan los mismos comentarios de, no, con levadura no me animo porque tengo miedo de quemarla, tengo miedo de cosas, no me funciona. Bueno, muchas veces es eso, toman algunos recaudos y algunas precauciones para trabajar, que son muy sencillos, por ejemplo, no quemarla, que la leche esté, o el líquido que sea, que esté tibio y no caliente, darle este tiempo de que, darle alimento, darle este tiempo de que vaya reaccionando, y miren lo que se va a transformar. Sé que este bowl es más pequeño, pero miren, pasamos del engrudo a la espuma, a la esponja propiamente dicha. Ahora, ¿ven? Esto es lo que ustedes van a lograr con ese ratito de reposo y un poquito de calorcito, nada más. Y claro, es la levadura alimentada, digamos, así que esta yo la voy a dejar, la voy a dejar a un lado, ahí que vaya reaccionando y vamos a seguir con la masa. La masa que, al igual que la rosca de pascuas, es una masa que capaz que puede sonar raro cuando lo lean en el procedimiento, pero confíen y sigan los pasos así tal cual, es una masa que se forma y después se incorpora la manteca. Eso capaz que es la única dificultad, digamos, entre comillas, de esta masa, que capaz que no están acostumbrados a trabajar así, pero es lo que le da después la consistencia y la textura característica de estos bizcochos, de estas mantequillas, ¿sí? Entonces, voy a empezar a mezclar el resto de los ingredientes, que no están en la esponja, menos la manteca. La manteca la vamos a incorporar al final, ¿sí? Entonces, vamos a usar un huevo y una yema. Una yema. Ahí está. Está clara, queda para otra preparación. Y vamos a agregar el azúcar, que ya les dije que es poca cantidad, pero le va a dar un leve dulzor. Ahí está. Una pizquita de sal. La ralladura de limón. Si la rallan largo, píquenla para que después quede mejor en la masa y que no se encuentren con hebras demasiado largas. La vainilla. Ahí está. Hasta acá mezclo con el batidor, pero ya me voy a tener que cambiar, ¿eh? Ya me voy a tener que cambiar porque, miren, vamos a incorporar. Recuerden que el líquido, la mayor cantidad de líquido que va a tener esta masa es la leche que está dentro ya de esta mezcla, de la mezcla de la esponja. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar esa esponja. Esto es lo que le va a dar después todo el aire a la masa y todo el sabor también, ¿no? La levadura aporta mucho, mucho, mucho sabor. Entonces, vamos a colocar la esponja y vamos a colocar la harina. Hacemos una primer mezcla en el bowl antes de que esté todo incorporado. Igual tengo agua tibia a mano por si llevo a necesitar para que quede blanda la masa. Está bueno que quede blanda, ¿eh? Y la harina. La harina la vamos a empezar a incorporar. Primero mezclo un poquito acá y la vamos a incorporar primero en el bowl, como les decía recién. Y después ya nos vamos a pasar a la mesada, porque esta masa sí requiere un poquito de trabajo. O sea, de amasado. No es como esas, así que estiramos, juntamos los ingredientes y listo, no. Porque el amasado, como ustedes sabrán, es lo que después hace que estas masas queden así, esponjosas, que queden suaves, que queden lisas. Estamos desarrollando el gluten a full. Con el amasado. Entonces, la levadura va a hacer su trabajo, pero además el gluten que nosotros desarrollemos va a ser el suyo. Entonces, ¿ven? Voy incorporando los ingredientes primero en el bowl, pero antes de ya tener la masa totalmente formada. No creo que necesite agua, ¿eh? No. Y aparte ahora después tenemos que incorporar la manteca. Manteca que está a temperatura ambiente, o sea, blandita, pomada. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Más pomada que esto, re pomada. Sí, sí, sí. Manteca pomada. Que simplemente para conseguir la manteca pomada, la dejan fuera de la heladera un rato antes. Acá se ríen porque yo un día conté una anécdota que es de la vida real. Que alguien me preguntó. Bueno, pero así es como se aprende, ¿está? Alguien me preguntó que no podía conseguir por ningún lado porque la manteca pomada quedó donde la compraba. Y simplemente eso, la sacan de la heladera un rato antes. No, no fue Mariana, no. No fue Mariana, no. No, no, fue un incógnito. Sí, vos mandás acá una. Vamos a la mesada, vamos a la mesada. Pero esa es la forma de aprender. Ustedes no sientan vergüenza en preguntar. Masa. Todavía está pegajosa. Le tenemos que dar un par de vueltas sin... No se vean tentados a agregar harina, ¿eh? Claro, porque vos haces esto y decís, ay, harina, harina ya. No. Acá, esto es un gran enchastre. Lo sé y vos también tenés que saberlo. ¿Por qué? Mirá esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a incorporar la manteca. Pero con el amasado, chiquilines, vamos a lograr que esta masa se despegue, que delícita. Apenas un poquito de harina le vamos a agregar más al final. Ahora tenemos que formar el bollo. Si ustedes le empiezan a agregar harina ahora, esto, más que unas mantequillas, van a ser unas pequeñas balines, este, unas roquitas, ¿ah? Claro, no queremos eso. Miren, ustedes van trabajando la masa así. Ay, sí, esto es re divertido. Tienen que hacerlo alguna vez en su casa. No, no. Esto es re divertido. Sí, vos te tomás tu tiempo. Esta receta no es para ser rapidito, rapidito. O sea, así como tenemos las recetas rapiditas, rapiditas, también tenemos las que llevan un poquito más de tiempo y de elaboración. Vamos a empezar con la manteca. ¿Está? Mirá. Esto es un enchastre total, ¿eh? Ojo, atenti. Les se los aviso para que no me pongan cara en sus casas, porque yo los veo, ¿eh? Ojo. Miren. Da miedo, ¿no? Imagínense. Y esto se va a empezar a formar, se va a empezar a ablandar y acá vos decís, esto yo no lo hago ni loco, pero me compro las mantequillas en la panadería. Eso es lo que está pensando Mariana en este momento. Bueno, vas a ver, cuando vos obtengas un resultado, son 100 gramos de manteca. Cuando vos obtengas un resultado que no lo podés creer, ¿vale? Esto es un engrudo que luego va a tomar una forma, que no lo van a poder creer ustedes tampoco. Sí, 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 no, no. Y en breve, no va a faltar mucho, miren. Se van ayudando de un instrumento que no rompa la mesada, en este caso es de madera la mía, pero si ustedes tienen una mesada de mármol y eso puede ser cualquier objeto. Miren ahora. Miren. Tranquilos, esto va a tomar forma, tranquila, cara de... Paola, no te convence esto, ¿no? Me contó algo re lindo, Pao, hoy con las mantequillas. ¿Vos qué decís? Estamos deliberando si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Vos qué decís, Nacho? ¿Salí de acá? ¿Qué dice Nacho? ¿Que saque de ahí la masa? No, 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 la está haciendo. ¿Saben lo que me contó Pao hoy? ¡No, no, no lo muestre más a Nacho, que se pone mal. No, me encanta, me gusta. ¿Quieres mantener eso en el mapa? ¿Él quiere mantener ese anonimato? No, ya salió ya esta creación. Pará, ¿querés contarlo vos? Vení, vení a charlar un poco con el mate, con todo. Vos, la anécdota de las mantequillas que me contaste hoy. Ay, que eso me asusté, dije. ¿Contar, contar? No, no me acordaba lo que te conté hoy en el maquillaje. Claro. Ojo, no todo lo que me contaste en maquillaje, no, solo lo de las mantequillas. Tenía uno de mis antojos porque engordé 40 kilos, ¿no? ¿Fue del primer embarazo? De la primera, sí, de Marti. De Marti. Ay, adoro. Yo tenía 40 kilos, una persona encima, ¿te das cuenta? Y la gorda pesó 3 kilos, ¿no? No, pero pesaba 3 kilos, Marti, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y uno de mis antojos eran las mantequillas de dulce de leche. Y bueno, y una de mis compañeras de trabajo de aquella época... Salía rabo y veloz. Salía corriendo a comprarme y me compraba de las 4. Pero porque la amenazabas también como mía, ¿sí? No, no, la miraba y pensaba, ¿quiere una mantequilla con dulce de leche? Es más, en esa época trabajaba con Coco. Si estuviera acá, Coco no me dejaría metir, pero me decía otra vez. ¿Y Coco te buscaba mantequilla? Está gorda. Qué adorado. ¿Te buscaba mantequilla? No, no, me criticaba, no podía creer la cantidad de mantequillas que me comía. Y qué raro que no aprovechaba y pedía algo él también. Sí, a veces... No, no, pero viste que Coco cuando está, además de trabajar, transpira. No, nunca el mismo antojo, siempre fui cambiando. En cada embarazo fue... Ahora, nunca tuve el antojo, ¿viste? Esa de embarazaje, dice, ay, no, ya me muero por las mandarinas. Sí, sí, sí. Nunca me pasó. Una ensaladita de... No, nunca me pasó. Siempre era algo. En un momento era el de Meyung. Ay, qué rico. Todo de abajo, menos el de Meyung. Qué rico. Bueno, mirá, mirá esto, mirá cómo ya el panorama cambió. Miren esto, si bien está todo pegajosísimo, pero miren cómo ya está tomando forma y ya se ve la textura lisa. Ahora se parece más a una masa, ¿verdad? Y desprende un aroma espectacular, ¿eh? ¿Viste? Bueno, mirá, ahora, ahora sí, le voy a agregar levemente un poquito de harina y me sigo ayudando con el instrumento que haya elegido para despegar la masa sin agregar mucha harina. Entonces, ahora ustedes van a ver cómo van a poder terminar de amasar y formar un bollo. ¿Ven? Miren cómo ya va cambiando la cosa. Van a formar un bollo que les... Blando, bien blando, que les permitan... Claro, porque la harina no le endurece. No, si le agrego mucho, sí, quedan después unas balas. Una bala de cañón. Bien, poquito. Poquito, pero miren cómo ya se despegó. ¿Cuánto demoré? Una anécdota. Demoré en hacer esto. ¿Un antojo? Un antojito. Un antojo, más que no embarazo. Entonces, cuanto más amas en esto, mejor. Yo la voy a cortar por acá. No te vayas, Pau, vení. No, 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 me encanta. No, no, me fascina. Yo la voy a cortar por acá, pero por un tema de... No, pero... Me estoy dando mate. La charla es una muy importante colaboración. Lástima que el agua... ¿Tenés para calentar agua? Sí, ahí hay caldera, anda a agarrar. Miren, masa blandita, bollo blando, lo dejo reposar, por supuesto. En el mismo bowl donde hicimos la masa, donde hicimos la mezcla, pongo la masa. Voy a sacar este pegote grande y ya me lavo las manos, porque esto por supuesto que ya lo tengo adelantado. Lo vamos a tapar, como siempre, con un film y o con un pañito. Ustedes ya saben que a mí me gusta ponerle un nylon o un film para que concentre el calor y que ayude a que la masa leude. ¿Está? Porque se le da calorcito, ahí está. Claro, entonces la masa, viste, cuando se relaja... ¿Cuánto lleva de... con qué está leudado esto? Con levadura. Con levadura, ¿y cuánto le ponemos? ¿Es mucho o es poco? ¿De levadura? Sí, o vas calculando. Son 40 gramos, ¿no? No, no, la receta ahora la vamos a leer. Claro, para que les quede todo. Es verdad que cuando cocinas, de repente una comida, qué sé yo, de olla, lo que sea, puede ser más al tuntún, pero cuando es algo... Algo de masa es más recomendable. Es recomendable... Calcular bien. Sí. Respetar la receta, digamos. La magia de la televisión es cierta, pero si no prendemos... No, no, pero ¿sabían? Si no prendemos... No, pero no sabía y no quería, viste, estoy en televisión, ya va a estar nuevo para mí. Sí, ¿qué va a ser? Relájate, relájate. Me lavo las manos y las dejo con las mantequillas mientras, para que vean qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? Ay, qué rico. Mirá, ¿de dulce de leche o de crema era el antojo, Pavo? De dulce de leche, de crema no me gustan y a cuca tampoco. Estuvimos hablando de eso, que a cuca no le gustan de crema. Ah, sí, la crema pastelera genera eso, ¿vieron? O la... El amor... Es que justo, mirá, Marcelo, nuestro director, ama. Ama, Lu ama. Cuca odia, Pavo odia. Bueno, qué suerte, ¿a vos, Mariana? Las dos se vienen bien. Ahí está. Sí, sí. ¿Ustedes? A Nacho no le hablo porque me gusta. Bueno, miren la gordis. Miren. Pase de las dos a Carlita también. Ale. Mirá la gordita. Tomá, Pavo, hacerme el favor. Tápame ahí con el film de este y así la dejamos que repose y ahora después los amasamos. Bueno, la cuestión es que así queda la masa luego de relajada. Relajada, leudada, divina, blandita. Es un amor. Está relajada, che. Fíjate que cuando una está relajada todo funciona mejor, ¿no te pasa? Es verdad, es verdad. Bueno, a la masa le pasa lo mismo. Mirá. Entonces, amasen un poquito para sacar el gas. Mirá la ternura de esta masa. No, qué divina. Lamo, ¿verdad? Qué divina. ¿Hay que tener mano para hacer masa, para hacer la masa? Mirá, hay que tener paciencia. Paciencia y un poco de práctica. ¿Qué pasa? Puede que las primeras veces no te salga así. Puede como que no. Tengo muchos, muchos seguidores que se animaron a probar recetas que hemos hecho acá y que les sale 21 y quedan copados y eso los envalentona, ¿viste? Como para seguir. ¿Qué dijiste recién de sacarle el gas? Claro, el gas que produce la levadura, el leudado, se lo sacamos y ahora vuelve a leudar el chapancito. Para eso me voy a agarrar una asadera y acá si vos querés meter mano conmigo. No, yo te miro. Estás invitada. No, no, a mí me encanta. No, y ¿sabes una cosa? Mi madre siempre me dice, vos tenés mano para el pan. Ah, bueno. Por eso te decía si hay que tener mano. Yo creo que... Porque a ella no le leuda tanto. Bueno, yo creo que no es excluyente el tema de tener facilidad o no. Pero claro, siempre viste que como que hay cosas que te podés como destacar o especializar un poco más. Sí, hoy también te preguntaba, ¿hay algo que no te salga? Ay, claro que sí. Pero bueno, no es que no te salga, yo creo que te sale, lo que pasa es que uno tiene como más experiencia o más mano para... Sí, claro, para algunas cosas más que para otras, claro. Bueno, entonces acá vamos a hacer los bollitos que ya les digo que les va a alcanzar con esta receta para aproximadamente unos 15, unas 15 mantequillas, ¿sí? Entonces las dividen todas parejitas y recuerden que estos bollos que vamos a hacer ahora van a volver a leudar. Entonces si los cortamos muy grandes, después nos van a quedar unos bolones. Y hay que dejar separación porque al crecer... Sí, pero poca, sí, pero ¿sabes qué? Les hace bien porque como que crecen para arriba juntos. Viste, ahora miren, yo los voy a armar así, bollitos redonditos y lisos. Fíjense que quede la masa bien lisita. Estos me van a quedar grandes, les dije 15 y acá corté 3, 4, 5, 6, 12, ¿eh? Yo tengo 4, nenes. O sea, estos me los estás haciendo para llevar, ¿no? Claro. Digo, y sí, porque el budín ya veo que te lo comieron todos. Todos, no me dejaron nada, así que el lunes me tenés que hacer. Pero vos lo probás. Ay, la... ¿Cuándo huele copo? Porque prefiero comer con leche que de último lo hago un toque. No sé, yo el lunes sé que tengo que venir. Entonces el lunes no... Así que para el lunes hacerme, si querés, de limón con glase de naranja, por ejemplo. Ah, para ir variando. Bien, ya está el bien del agua. Bueno, ya está, ya está, ya está. Bueno, los bollitos. Estos van a quedar grandes, se los repito. Los pueden cortar un poquito más pequeños. Los pueden hacer del tamaño que quieran, esa es la realidad, ¿está? El tema es... Lo importante acá es que la masa... ¿Ven cómo la masa está lisita? Que no tiene grietas. Bueno, eso es re importante. Ni grumos. O grumos, ¿cómo lo dicen? Claro. ¿Ven? Y no agregué más harina que la que ya estaba cuando estiré hoy, ¿eh? Entonces, lo que decía Pau, de la separación entre bollito y bollito, está bueno. Bueno, acá me quedó el hijo, ¿no? El hijo y la mamá. Sí. Un centímetro, pónganle, porque esto cuando ahora los dejemos leudar nuevamente, menos tiempo. El segundo leudado siempre es de menos tiempo, pero es muy importante. Y eso es lo que hace la diferencia entre un pan con miga aireada, suave, liviano, que no es un masacote, y un pan con justamente masacote. Exacto. Ahí está. Así que es muy importante trabajar la paciencia, ¿no? Es totalmente terapéutico hacer masas eso. Escuchame, pero contá con eso. Contá con eso. Bueno, así, chiquilines, siguen, siguen, siguen. Dejan tapadito, yo voy a poner esto así. Dejan tapadito con un paño limpio, 15 minutos, en el mismo lugar tibiecito y cálido de la cocina. ¿Está? Ahora, la cuestión, la cuestión es que luego que eso leudó, los van a pincelar con huevo batido apenas y los llevan al horno. Solamente huevo. Miren, estos ya son los que están horneados, ¿no? Claramente. Vamos a limpiar un poquito nuestra mesada para prolijar acá. ¿Y estos cuánto rato están en el horno? ¿Estos estuvieron cuánto en el horno? 20 minutos como mucho. Horno moderado, unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, entonces en horno es re poquito. Muy pocos, sí, no los dejen mucho para que no se les queden secos y que se mantengan bien, bien tiernos. Entonces, miren, ven, pincelados con huevo en pocos minutos. Parejitos de tamaño, divino, migosos, espectaculares. Vamos a hacerles el corte característico, que es un corte... Chanfleado, ¿no? Es un corte chanfleado. A mí me gusta como... Porque, ¿qué pasa? Es un bizcocho, digamos, que tiene bastante masa, ¿no? Entonces, si le... Yo, miren lo que le hago. En vez de... Ustedes podrían hacer el corte así simplemente, pero ven que les queda la abertura como media finoli, ¿no? Sí. ¿Ven? Pero para que entre un poquito más de relleno y que quede como más armoñosa la cuestión, yo le hago ahí como una ranurita, nada de mentirita. Ahí, ¿ven? Pokémon para el mundo. Ah, mirá, no es la tapa. Le sacás un pedacito. Le saco un poquito, ¿ven? Ah, sí. Esto no se tira, por supuesto, que esto se empieza a comer antes. Y acá le agregan, por ejemplo, con dulce de leche, el clásico tiene como una tira así, ¿vieron? Sí, pero vos le hiciste más. Yo le hice dos, pero podemos hacer de las dos formas. Miren, el clásico con la tira de dulce de leche, repostero, mejor para que no se desparrame tanto cuando lo vayan a comer. Están como locos. A comer. Como si no hubiera comido, Nicolás, por favor. Mirá, y esto nos sirve para ir, digamos, haciendo bocadar. Voy a probarla más a ver cómo quedó. Ahí está. La típica masa de la mantequilla. Me encanta. ¿Verdad? Bueno, otra cosa. Ahí está. Para los sí fanáticos de la crema pastelera. Lu, ¿saben qué crema pastelera es esta? No. Es la de microondas. La enseñamos acá y la repetimos algunas veces. Para mí no existe cosa más práctica que eso. Yo se las voy a dejar, se las dejo en el Instagram, ¿está? Arroba Cata de Palleja. Ahí les dejo la receta. Se las dejo en el Instagram de la receta también. Arroba la receta 12. Se las cuento ahora rápidamente. Mirá, una taza de leche, ¿ah? No, tres cuartas tazas de leche. Ponen a calentar con un poco de azúcar en el micro. Dos minutos hasta que está bien caliente. No tiene que hervir, ¿ah? Y aparte ponen, empiezan a mezclar dos cucharadas de almidón de maíz con dos yemas, ¿ah? Y ese cuarto de taza de leche que habíamos dejado, ¿ah? Mezclan en frío. Y luego, cuando la leche está caliente, vierten sobre esa mezcla de almidón y yemas, chiqui, 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 y llevan al micro de nuevo dos minutos más. Y así les queda la crema pastelera. Es fácil. No sé, te juro que no tenía ni idea cómo se decía la crema pastelera. No, así es la versión microondas, es la versión New Age. New Age. Bueno, yo tenía que decir... La tradicional es en la cacerola, que es el mismo sistema, pero en la cacerola. Pero mucho más fácil. Mucho más rápido. En cuatro minutos te tenés la crema. Ojo, porque es un problema si te gusta mucho porque... Claro. A vos no vas a... Lucía, vos te escuchaste de tener cuidado. Esto, y es un, por ejemplo, es un postre para los niños re saludable y lindísimo. Lindísimo. Ah, lindísimo. Oh, qué divertido. Es un postre re divertido. Lindísimo de hacer. Bueno, vamos con la crema pastelera. Mirá la consistencia. Chequealo. ¿Está chequeado, chicos? Chequealo, chequealo. No, pero no puedo creer que la hayas hecho en el microondas. Claro, es imponente. Es impresionante. No lo podés creer. Vamos a hacer una y una. A ver. Yo me voy de acá, Cata, porque tendrías que ir comiendo los pedacitos así. ¿Querés que le lleve? Esta va para Marcelo Fabricio. No, pero está en el control ahora. Ah, no, no, no. Va para Marcelo con mucha crema. Y está para Rodri. ¿Rodri le gusta con crema o con dulce de leche? Que me diga, porfa. Crema. Con crema está bien. A Rodri. A Rodri de la Cruz, porque son los que me pueden hablar por acá, entonces empiezan el atomizamiento. A Ale, ¿qué le gusta? Porque a mí me hablan otras personas por acá. A ver, ¿a ustedes? No estamos locos. No, pero no estamos locos, señores. No, 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 no. Escucho voces. Escucho voces. Me voy a sentar mejor, porque si no... Dulce de leche para Andrés. Perfecto. Dale, ya le llevo uno. Ay, amor, no. Ya le llevo para el Lidl, sí. Bueno, ¿y con qué terminamos? Obviamente, con un buen espolvoramiento de azúcar impalpable. Ah, ahí está. Esto, por supuesto, es que lo hacen cuando ya está frío, ¿no? El relleno y después la espolvoración, ¿está? La espolvora, sí, se dice así. No, se dice así. Bueno, miren. ¿Eh? Bueno, miren. Ay, qué buena esta versión. Amo esos, los mash-ups que hace... No sé si se dice así, ¿eh? Se dice así. Qué moderna que estoy. ¿Vieron? Eso se los me arma Martín porque sabe que me dan. Bueno, vamos a copiar la receta. Por favor, no se pierdan esta receta. Bien de fin de semana, bien para cuando somos muchos. Y le damos un poquito de tiempo a la cocina. Van a necesitar para estas mantequillas del día de hoy, para la esponja, 125 gramos de harina, 40 gramos de levadura fresca o 20 de levadura seca. 10 gramos de miel, 175 mililitros de leche tibia, un huevo y una yema. Esto ya pasamos a la masa, ¿no? Un huevo y una yema, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, ralladura de limón, puede ser de naranja también, y una pizca de sal. Pizca. 375 gramos de harina y 100 gramos de manteca blanda. Rellenamos con dulce de leche repostero, crema pastelera y azúcar impalpable. Bueno, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo en casa. Y si no, busquen alguna otra receta de las que hemos compartido con ustedes, las pueden buscar en la web del canal, www.tel12.com, barra la receta. Ahí están todas las recetas de todos los días, en nuestras redes también. Nos siguen, nos comentan, nos ponen like y quedamos chochos de la vida. Bueno, gracias a todos. Seguimos en el living, que todavía queda mucho, pero muchísimo más. Qué rico, Cata, me da niñeces.